Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su canal, bienvenidos aquí con su amigo el Barbas en esta ocasión vamos a abordar este vídeo a manera tutorial en el cual les voy a tratar de enseñar o mostrar una de las maneras correctas en las cuales ustedes pueden preparar su navaja para antes de afeitar en esta ocasión vamos a ver dos modelos de portanavajas el primero va a ser este y el segundo va a ser este son dos modelos bastante comunes, bastante cotidianos ambos tienen ciertas diferencias que lo hacen un poco más particular más sin embargo como les digo son bastante comunes, bastante comerciales en esta ocasión no vamos a hablar ni de marcas, ni de modelos, ni si son gama alta, gama baja estos modelos son comerciales, ok, solamente lo vamos a utilizar a manera ilustrativa ok, bueno, la marca que vamos a utilizar de navajas para nuestros portanavajas porque estos son portanavajas, no son navajas, las navajas son estas, estas son las cuchillas yo voy a utilizar esta marca, ok, que es una de las marcas que a mi más me gustan obviamente todo esto sin hacer promoción ni nada por el estilo ok, antes de montar la navaja lo primero que se tiene que hacer es quebrarla, ok se quiebra por la mitad obviamente todo esto lo estamos haciendo pues de la manera que yo lo hago, verdad yo le estoy dando el consejo a lo que a mi me funciona, al estilo que a mi me gusta, ok yo sé que cada quien lo hace de diferente manera, mas sin embargo pues aquí en esta ocasión lo estamos haciendo de esta manera, ok se parte primero, no? porque una de las preguntas más comunes es de que, como se pone la navaja en el portanavaja si la navaja, oye, oye, pero bueno la navaja entera luce así, así se ve una navaja entera entonces muchos, la duda que tienen es, o sea, como va aquí si tiene esta forma, ok bueno amigos, lección número uno es que se tiene que partir, ok, por la mitad una vez que se parte, la abrimos y ya salen los dos pedazos, ok entonces si se dan cuenta, queda técnicamente por la mitad, ok entonces lo que vamos a hacer es montarla como la vamos a montar, ok las navajas por lo general tienen dos puntos que son donde se, donde sujetan, donde se ancla nuestra navaja esta navaja en su estilo, pues viene abierta de las dos, de las dos, de dos lados entonces lo que hacen, lo que hacemos es que quede cerrada, ok una vez que se cierra, le ponemos el seguro, ok y ahí estamos, ahí estamos montando de la manera correcta nuestra navaja en nuestro portanavajas ahí se alcanza a apreciar queda un par de milímetros si acaso de, de lo que es el filo, ok en el momento de usarse esto queda, queda bien sujeto entonces ustedes ya pueden utilizar la navaja para afeitarse, ok y la navaja se cierra así para evitar cortarse, para evitar cualquier cosa y se abre de esta manera que así es como se usa que también tengo un video ahí donde les explico como colocar de manera correcta en sus manos la navaja, ok estilo número uno y en el estilo número dos es un poco diferente como les digo vamos a hacer esto vamos a empujar hacia afuera esta parte como les digo esta, este es el modelo más básico de navajas, ok muy económico, muy accesible cualquiera de ustedes si quieren empezar a utilizar este tipo de accesorios al momento de cuidar su arma pues pueden pueden intentarlo con esto o sea, no es cara es bastante accesible es buena o sea, y para empezar está bastante bien ok entonces proseguimos a hacer lo mismo apartamos la navaja del papelito donde viene y una vez que recuerden eso está así ahí está asegurado lo que tenemos que hacer es solamente empujar esta parte hacia afuera ok empujamos no es necesario sacarla toda simplemente hasta donde donde sea donde quepa la navaja pues y hacemos lo mismo que hicimos hace un momento porque esto también trae los dos puntitos que les comento ok donde va puesta o anclada la navaja entonces se pone lo montamos ok y lo que sigue es introducirla ok de una manera cuidadosa y se pueden dar cuenta queda de la misma manera que nuestra otra navaja ok más o menos queda el mismo el mismo filo ok una vez montada pues también ya está lista para usarse su dedo va aquí o sea no crean que se va a mover ni nada su dedo va ahí y listo para usarse de igual manera esta se cierra así para evitar cualquier tipo de accidente obviamente después de utilizar la navaja se debe quitar limpiar retirar y poner la basura la navaja siempre a la basura y obviamente si tienen niños pequeños en casa pues no dejarlas al alcance de ellos amigos este es un video tutorial por así llamarle bastante básico bastante rápido espero haya sido de su agrado este ustedes saben que estamos iniciando con este proyecto y pues les agradecería mucho cualquier comentario cualquier sugerencia y estamos a la orden muchas gracias por todo nos estamos viendo en la próxima